la prisión alfa de la zona negativa se llama prisión 42 o proyecto 42 y esto se debe a que fue la idea número 42 de tony stark y sus brillantes colegas hank pimp y mister fantástico después del incidente de stanford donde participaron los nuevos guerreros y que se saldo con la muerte de 600 civiles los presos se teletransportan desde el penal de la isla ricker a la zona negativa una dimensión paralela prácticamente inhabitable ya que debido a su carga negativa dicha zona tiene un efecto debilitante en la psique humana por ello la cárcel está casi que automatizada por completo e integra un sistema de vigilancia robótico con el tiempo el ambiente hace estragos en las mentes de los convictos en quienes provocan crisis emocionales y delirios por lo que muchos la llaman la isla fantasía o el país de las maravillas se prohíbe a los presos tener contacto entre ellos por lo que están obligados a tener la más mínima casi nula interacción social la prisión 42 se diseñó para contener a los supervillanos más peligrosos pero también se utiliza para apresar a todo superhéroe que se niegue a revelar su identidad como lo dicta el acta del registro de superhumanos speedball el único de los nuevos guerreros que sobrevivió al incidente de stanford acabó en ella antes del juicio y luego casi lo matan a balazos en las escalinatas de los juzgados esta cárcel también es el escenario del combate culminante de la primera guerra civil superhumana entre el capitán américa y iron man durante la invasión secreta de los scrolls en la tierra se desconectó el teletransportador a la zona negativa y se deja a los presos a su suerte entonces el villano blastar se hace con la zona para invadir la tierra utilizando el portal y al final el portal se cierra ante la amenaza de otros ataques interdimensionales que les ha parecido esta prisión prácticamente robotizada la conocían déjame en los comentarios que te ha parecido y quiero contarles que el próximo tour es a un lugar con metas muy positivas y hasta creada en honor a un gran personaje ya lo verán así que nos vemos muy pronto